Hola, buenas noches, muchas gracias a los medios por estar aquí, le damos la bienvenida a Manuel Mijares, mi hijo de la música mexicana, estamos muy contentos de que esté aquí en el Festival Internacional Alfonso Cristilado, cerrando con un gran concierto sinfónico, si lo permiten adelantar con los perros. Gracias, gracias. Hola Isadora Salazar de Parejos Presos, me gustaría que nos contara cuál es su sentido de estar en este festival, primero que nada con nuestra orquesta sinfónica que representa un orgullo para el Estado de Sonora, y que nos cuente más que nada porque es un festival por el que han pasado muchas estrellas, ¿qué significa para usted? Pues para mí es algo, algo la verdad muy emocionante poder por primera vez estar aquí, este, como tú dices, el Festival Internacional que ha tenido mucha gente importante, y pues yo agradezco infinitamente la atención que han tenido en invitarme, este, estamos dando un concierto sinfónico, el año, el final del año, no, el año pasado, este, sacamos un disco, celebrando los 30 años de carrera, y quisimos hacerlo sinfónico, ¿no? Lo presentamos allá en Ellas Artes, ahí se grabó y de ahí salió el disco. Entonces, pues estamos dando una girita con todo esto y que, pues gracias a Dios ha ido funcionando bien, ojalá que aquí sea lo mismo, ¿no?, que la gente le gusta. ¿Perdón? ¿Ya había tenido una oportunidad de ver el trabajo de la Orquesta Filarmónica? ¿Perdón? ¿Ya había tenido una oportunidad de ver el trabajo de la Orquesta Filarmónica? No, 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 porque, porque este, ahorita, hasta ahorita nos vamos a encontrar, este, vino mi gente porque anoche a nosotros nos tocó cantar en León, en el Palenque de León, con Emanuel, y este, y ya por tiempos apenas, apenas pudimos llegar, las conexiones no están muy, este, muy, muy ágiles y, pero el maestro y toda la gente estuvieron enseñando con ellos y les pareció extraordinario. Fabio Valencia, de TV Azteca, ¿cómo nace el concepto de este último disco? Gracias en Bellas Artes, ¿cómo nace? Bueno, nace, eh, primero pensamos qué podríamos hacer para celebrar los 30 años de carrera, y, y obviamente, pues ya habíamos hecho algunos discos de, eh, de concepto, discos inclusive, eh, con las canciones que la gente nos ha apoyado durante esos 30 años, pero, y, y en diferentes, eh, escenarios, ¿no? Eh, el de 25 años fue el auditorio, eh, y cuando se sugirió que, que se hiciera con Sinfónica, yo nunca la, nunca había cantado mis cosas con Sinfónica, hicimos la prueba y, la verdad que a mí, a mí me encantó algo de la disquera, le encantó también, entonces, eh, por eso nos, nos aventamos un poquito a, a hacerlo, ¿no? Eh, obviamente, alapar un poco también de, de muchos artistas que lo han hecho con Sinfónica, ¿no? Este, hasta rockeros, en fin, mucha gente. Joaquín Galás, Grupo Larza Comunicaciones, ¿qué viene para ti en este 2018? Pues viene, eh, seguimos con la, con la, la gira de, de Tour Amigos, eh, seguimos, eh, volvemos ahora al Auditorio Nacional allá en México, el día 9 de, de, de Marzo, que ya es el Auditorio número, cuarenta y ocho, este, hemos hecho toda la República, varias veces, Estados Unidos, en Sudamérica, y, y, pues parece que, que, que ha gustado mucho, estamos, haciéndolo, seguimos con el, con el Tour. Bueno, aparte de cada uno de nosotros dos, tanto hermanos como yo, eh, pues hacemos nuestros shows, aparte, hay empresarios que se interesan en llevarte a, a ti solo, eh, nosotros hacemos, eh, tanto el show normal, como el show sinfónico, ¿no? Entonces, pues ahora sí que depende de, 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 de cómo nos, cómo nos lleve, ¿no? O sea, cómo, cómo pide el empresario, ¿no? Sí. Yoletta Castello, de Ciudad Obregón, si tuvieras un superpoder, ¿cuál seríamos? Híjole, un superpoder. Claro. No, ¿sabes qué? Yo creo que poder, poder viajar en el tiempo, este, pero, ahora sí que viajar para adelante, para atrás, sobre todo más para atrás, ¿no? Por, sobre todo por temas históricos, poder estar en, 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 pues en mucha historia del mundo, ¿no? Este, que uno lo, lo ve, ya sea a través de un libro, a través de, de, de programas o de documentales, ¿no? Sí, yo creo que eso es. Bueno, hablando de tiempo, eh, volteando 30 años atrás, ¿cómo podría decir que han cambiado sus 30 años a Mejales, a sus 30 años de trayectoria? Pues mira, antes no tenía ganas, hoy no tengo, pues. Este es, este es una carrera que, 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 que siempre quise hacer, ¿no? Al principio, eh, pues, tienes la ilusión de entrar a un grupo de la escuela, entrar a un autor de la escuela, a la estudiantina, y, pues, traté de ir, de irme integrando a todos, a esa, esa, esa parte del canto, ¿no? Bueno, después entré a un grupo que, 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 por ahí del 73, el grupo, en el sentido que ya nos pagaban por cantar, obviamente lo que nos pagaban era para, se iba todo en, 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 en el arrendamiento de, 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 de los equipos para, para hacerlo, pero, pues, yo disfrutaba mucho cantar. Eh, creo yo que cuando ya más se define mis ganas por estar en un escenario es cuando entro a trabajar con Emanuel, que fue en el 83, eh, fueron ahí tres años de, de disfrutar enormemente de que naciera una gran amistad con él, que hasta la fecha, eh, seguimos llevando, este, de, este, no sé si mañana, porque ayer, ayer, este, como que sí me lo quejó a mí. De cierto, de cierto, es, es, eh, eh, haciendo un paréntesis, yo creo que, 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 que el, eh, el que, que, que vemos ya cuatro años y medio de gira, eh, habla de, de, de dos amigos que se suben a un escenario, que así es realmente lo que pasa, ¿no? A, a pasarla bien, a divertirnos, no hay, no hay, no hay de que quien abre, quien cierra, quien canta mejor, quien, quien baila mejor, este, bueno, bailo yo, pero, pero, entonces, yo creo que desde que estuve con él, ya me entró más el cruzamiento de, 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 de estar en un escenario, ¿no? Porque antes eran grupos que cantábamos en bodas, que hicieran en grabaciones, todo tipo de eventos, que, que, que la gente realmente no voltea a ver quién está tocando, ¿no? Y, y, y aparte no te ayuda a definir un estilo para cantar, ¿no? O sea, la gente quiere que le cantes una balada como José José, ¿no? Que le cantes, este, un rock como el que nos vamos a decir. Entonces, no defines ahí, eh, tanto tu estilo, y, pasó tiempo para que yo me diera cuenta de eso, y que, y, eh, y que realmente entendiera que las disqueras lo que buscan es un estilo más que tener una buena voz, ¿no? Entonces, pues, pues mira, han sido 30 años de, de muchas sorpresas, cada, cada, cada show es una sorpresa, cada disco es una sorpresa, eh, manteniendo siempre el, 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 la ilusión y las ganas de que la gente disfrute de lo que estás haciendo, que disfrute con una canción, que disfrute con un show, que disfrute con un disco, entonces, eh, siempre hay algo, hay algo nuevo, ¿no? Y, ¿no? Y, sobre todo, yo creo que es importante no perder las ganas siempre de, de, de aprender, ¿no? De ir mejorando cada vez más. Mauricio Rábago, del proceso. Manuel, el proceso de no perder las ganas de aprender, ¿alguna canción que siempre hayas querido cantar y no has podido, pero que ya pronto? Bueno, pues fíjate que he tenido la, la suerte de, de, pues, de cantar muchas canciones, ya son, ya son, ya son 28 discos, ¿no? Calcúrele, por ahí, de 13, 14 canciones por disco. Y, ¿por ahí, no? Entonces, este, eh, eh, hay una canción que, que, que tenemos en el show que hablamos, ¿no? Eh, por ahí de los ochentas grabé algo de, 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 de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Y, este, y de las tres que voy a cantar hoy, solo una, la que se llama Ojalá, y, bueno, este, nunca la he podido grabar hasta este disco que salió en el sinfónico, ¿no? Entonces, siempre hay, y obviamente cuando tú haces, que he hecho por ahí un par de discos como covers, pues son canciones que, que a ti tuvieran gustado cantar, ¿no? Que, obviamente, amigos tuyos, compañeros tuyos, a ser o famosas, eh, y esos discos, a veces se disfrutan mucho, ¿no? Que tú, cuantas canciones que, que otro, o eso, famosa, y, y que, que tú la puedas hacer. Bueno, nada más agradecerles a todos ustedes su atención, este, y me voy a cambiar, para, eh, gracias a todos, fuerte abrazo. Gracias.